El 9 de abril y la vamos a prolongar más allá de abril, la vamos a prolongar hasta mayo. Ahora os contaré cómo. El 9 de abril empezamos precisamente con la última de las actividades del programa Vamos al Teatro que organiza Titirimundi. De modo que el mes de abril libro empieza con El Principito. El Principito es el libro, como sabéis, traducido a tantísimas lenguas que tanto significa y que es una forma excelente de que comencemos precisamente este mes. Por primera vez vamos a hacer una noche del libro. Vamos a hacer una ruta por la ciudad, una ruta ciudadana, de lectura, espontánea, viva, que homenajee al libro y a los artífices del libro. Los artífices de un libro son sus escritores, pero también son sus lectores. De tal manera que yo me atrevo a decir que esta noche del libro va a ser una noche dedicada a los lectores. Turismo va a preparar sus rutas literarias con un día especial, que es el día 23, una jornada de puertas abiertas en la Casa Museo Antonio Machado, paseos literarios en torno a Cervantes y muchas más cosas. Por ejemplo, ha preparado unos talleres de cuentos japoneses. Creo que es fundamental que sepan que desde la Biblioteca Nacional directamente llega a la ciudad de Segovia la exposición de Jaime Gil de Viedma, que ha comisariado Inés García Albi Gil de Viedma, precisamente. Vamos a tratar de buscar, por ahí el título, aquellos poetas que, como decía Marifet, timide, por falta de medios, por falta de... Sí, por cualquier motivo no terminan de publicar o no sacan a la luz esos poemas. Buscar ese ciudadano que tiene dentro de sí un talento que no conseguimos rescatar. Buscar ese ciudadano que tiene dentro de sí.